Buenas, en esta cuarta y última parte de este vídeo vamos a mejorar un poco el control del arma y los proyectiles. También actualizaremos el personaje en la segunda escena. Continúo en mi fichero minijuego05 p3 parte 3 punto blend. Voy en primer lugar a añadir la explosión al proyectil. Está en un fichero aparte, explosión punto blend, que hemos hecho en el vídeo anterior. También lo tenéis enlazado en los comentarios. Voy a la capa 2. En primer lugar añado el objeto explosión en esta capa. Tiene que estar en una capa oculta para poder crearse. File, Append, fichero explosión punto blend, carpeta objeto y elijo explosión. Su tamaño en comparación con el cañón y el proyectil es excesivo. Lo reduzco a la mitad. S0.5 intro. Selecciono la bala. Voy a hacer que cuando choque contra cualquier objeto, cree una explosión y desaparezca. Abro el panel de propiedades y le añado una propiedad de nombre bala y de tipo y valores cualesquiera. La usaré para que los objetos impactados detecten la bala. Cierro el panel de propiedades N. Añado un sensor collision y lo dejo en el modo por defecto pues quiero que la bala explote al chocar con cualquier cosa. Añado un actuador, edit object en modo por defecto de crear un objeto y añado el objeto explosión. En la lista de objetos se puede buscar escribiendo las primeras letras. 1. Sensor y actuador y colapso ambos. Añado un actuador edit object en modo end object para que la bala se haga desaparecer. Lo conecto al controlador AND. Vuelvo a la capa 1. Pongo vista de cámara. Lanzo el Ging Engine y me encamino a coger el arma. Pulso C para cogerla y al disparar me llevo una increíble sorpresa. No se ve la explosión, en realidad sí se ve pero muy pequeñita. Esto es porque el objeto explosión creado por bala hereda la transformación de la bala, que la escalamos para reducirla 20 veces de tamaño. Escape. Vuelvo a la capa 2. Selecciono la bala y voy al menú Object. Elijo la opción Apply Scale para aplicarle su escalado. Hay una cosa más que tengo que hacer. Voy a la pestaña de física y bajo a Collision Bounds. Lo activo. Basta con la geometría por defecto, Box. Es muy importante. Por tanto, en algunas ocasiones, para que funcionen las cosas en el Ging Engine, aplicar a los objetos el escalado y otras veces también la rotación. También es conveniente vigilar la geometría de colisión. Si vuelvo a la capa 1 y lanzo el Ging Engine PE, al coger el arma y disparar ya veo la explosión en el lugar del impacto. Fijaos que en el Ging Engine se pueden crear objetos lo complejos que queramos con el actuador Edit Object en modo Add Object. Personajes completos. La regla es emparentarlos y crear el padre de todos. Pueden tener su propia lógica o crear otros objetos como esta bala. Me encamino a la lava y provoco que el personaje muera. En este estado puedo seguir disparando. No es correcto. Escape. Vamos a solucionar el problema anterior, que cuando el personaje muera se le caiga el arma. Como el control está en el objeto con nombre ControlArma, vamos simplemente a enviarle un mensaje cuando el personaje muere. Este mensaje puede servir para más cosas de mantenimiento del juego, cosas que hacer después de muerto. Selecciono el avatar. Maximizo el editor lógico. En los actuadores de avatar añado 1 tipo mensaje y le llamo E muerto. En su asunto, Subject, le pongo muerto. Dejo el destinatario vacío. Lo colapso. Busco en los controladores aquel OR, el único OR, que recibe las entradas de toca lava y sin vida. Conecto este controlador al nuevo actuador E muerto. De esta forma, al morir se enviará ese mensaje. Minimizo el editor lógico. Selecciono ControlArma. Maximizo otra vez el editor lógico. Añado un sensor mensaje de nombre A muerto. Pongo el asunto igual que el del envío muerto. Tengo que escribirlo exactamente igual que en el actuador mensaje del avatar. Ahora voy a cambiar la condición de dejar el arma. Ahora era si se cumplía tanto Tengo como Tecla D. Transformo el controlador AND al que están unidos en un controlador Expression. Conecto el nuevo sensor A muerto a este controlador. Pongo la siguiente expresión. Tengo AND paréntesis tecla D OR A muerto. Cierro paréntesis. Tengo que poner los nombres de los sensores exactamente igual. En realidad ya no hace falta el sensor Tengo, porque en la expresión puede usarse la variable Tengo, pero lo dejo tal cual. Minimizo el editor lógico y lanzo el Gain Engine. Cojo el arma y compruebo que puedo soltarla todavía pulsando D. La vuelvo a coger. Me encamino hacia la lava. Al morir se desprende el arma. Y al pulsar control veo que ya no dispara. Escape. Otra mejora que vamos a introducir es que si al dejar el arma cae en la lava o en los pinchos, desaparezca y se vuelva a crear en el sitio original. Me voy a la segunda capa. Selecciono el cañón. Le añado dos sensores de colisión. El primero, llamado Toca Lava. Le hago sensible a material pulsando en M barra P. Y en el material selecciono Mat Lava. Lo colapso. Añado también un segundo sensor de colisión. Y le pongo por nombre Toca Pinchos. Le hago sensible a material también. Y en el material bajo con la rueda del ratón. Y selecciono Mat Pinchos. Añado un controlador OR o lógico que se active con un material o el otro. Uno los dos sensores a él. Voy a hacer que el arma desaparezca y envío un mensaje al que sea sensible arma origen para que cree otra vez el arma. Añado el actuador mensaje de nombre Crea arma y de asunto exactamente igual Crea arma. Bueno, en realidad el nombre importante es el del asunto. Lo colapso y lo conecto al controlador OR. Conecto también el controlador OR al actuador Desaparece. Vuelvo a la capa 1. Selecciono el objeto arma origen. Añado un sensor mensaje con el mismo asunto que pusimos en el actuador Crea arma, escrito igual. Añado un controlador AND. Uno, sensor y controlador. Conecto también el controlador al actuador que crea el arma. Voy a añadir un sonido de realimentación. Pongo un actuador SOUND en el que abro el fichero tono.wav. Le pongo modo PLAY END. Lo conecto al segundo controlador AND. Lanzo el juego y voy a coger el arma. La cojo y me acerco a la lava por ejemplo. Si suelto el arma, tecla D encima. Desaparece y aparece en el sitio original. Finalmente voy a hacer que los nuevos objetos estén en el segundo nivel para que allí podamos también usar el arma. Añado en el Outliner el avatar y sus componentes y selecciono todos estos objetos con cuidado. Arma origen. Añado la selección dentro de avatar, control arma. También mi arma. Y bajo mi arma disparo. En la ventana 3D pulso control más L y elijo objetos a escena y la escena nivel 2. Para que funcione necesitamos también los objetos que están en la capa 2. Voy a la capa 2 y selecciono los 3 objetos con A por ejemplo. Otra vez pulso control más L, objetos a escena y la escena nivel 2. Voy a la escena nivel 2. Primera capa. En el Outliner colapso la escena nivel 1 y expando la escena nivel 2. Selecciono arma origen. Y me aseguro de que está en algún lugar válido. En mi caso está dentro de los pinchos. Con lo que lo muevo hacia atrás. Para probar el nivel tendrías que seleccionar la placa de suelo sobre la que está el personaje, lo hago, y reactivar este actuador que crea la escena interfaz como overlay superpuesta. Pero me olvidé de quitarlo de una de las placas de suelo. Es suelo.016. La busco en el Outliner. Con lo que puedo lanzar el juego sin problemas, P, se crea la interfaz y puedo ir a recoger el arma y disparar. Escape, salvo el fichero como minijuego05p4 incrementando la versión .blend. Espero que os haya gustado. Ha sido un poco trabajoso. Gracias.